Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a hacer unos ricos rollitos de queso con jamón y para esto yo estaré utilizando pan bimbo o pan de molde, en esta ocasión estoy utilizando 6 pedacitos también estaré utilizando 5 hojitas de jamón, una tacita de queso mozzarella, 2 huevos, poquito chile en polvo y mantequilla comencemos primero que nada voy a comenzar por picar el jamón de esta forma, lo estaré haciendo en pequeños cuadritos muy pequeñitos para proceder a mezclarlo con el queso mozzarella, una vez bien picadito pues lo voy a estar agregando aquí en el platito donde tenía el queso y como les mencioné lo voy a estar mezclando que quede muy bien revuelto la cantidad de jamón que tú decidas utilizar ya es dependiendo de tu preferencia si no quieres utilizar mucho pues le puedes agregar poquito y en esta ocasión estuve agregando bastantito ya he hecho esto lo voy a pasar a reservar y voy a continuar por aplanar los panes uno por uno aquí me estuve ayudando con un vasito, si no quieres utilizar el rodillo, te da flojera sacarlo como a mí pues agarra un vaso que esté liso y los vamos a aplanar de ambos lados también le puedes retirar la orilla si es de tu preferencia yo en esta ocasión se lo estuve dejando aunque al final con la aplastadita que le estuve dando pues se le estuvo despegando ya una vez hecho esto le voy a estar agregando el jamón con el queso aquí la cantidad que tú quieras agregarle es de tu gusto yo les estuve agregando bastantito para que queden bien gorditos y surtidos se lo vamos a acomodar que quede muy bien acomodadito y le estoy agregando unas hojuelas de chilito aquí si es para tus niños y no les gusta el picante puedes omitirlo una vez hecho esto lo voy a estar enrollando de esta manera que nos quede más o menos así como que fuera un taquito envuelto para asegurarlo me estaré ayudando de un palillo se lo voy a poner así de esta forma para que quede bien asegurado y no se deshaga y así sucesivamente vamos a ir haciendo con todos los panes uno por uno el siguiente paso que haremos será batir nuestros huevos y para esto yo solamente estuve utilizando un poquito de sal y un poquito de pimienta y lo vamos a mezclar muy bien que quede todo muy bien incorporado una vez hecho lo del huevito vamos a proceder a agregarle a nuestro sartén un poquito de mantequilla y un poquito de aceite el sartén ya lo tenía previamente calentando a fuego bajito hecho esto vamos a comenzar con los rollitos y lo primero que estaré haciendo es tomar uno por uno y lo voy a sumergir de esta forma en el huevo aquí te recomiendo que utilices un platito que esté más extendido para que sea mucho más fácil bueno ya una vez hecho esto lo voy a llevar al sartén y así voy a estar haciendo con todos los rollitos uno por uno los vamos a ir agregando y vamos a mantener el sartén a fuego bajito ya que es muy fácil que se te puedan quemar si lo tenemos muy caliente y con la ayuda de una palita o una pinza me estaré ayudando para voltearlos y que se cosa el huevo de ambos lados para que así no nos vaya a quedar crudo y como ven pues aquí ya medio se me estaban pasando a buena hora les di la vuelta pero no pasa nada aún así sabían muy ricos estos rollitos son ideales para merendar o para un snack para tus pequeños ya que pues a quien no le gusta el quesito derretido y más con jamón y bueno como pueden ver aquí van quedando ya listos y bien pues así nos han quedado estos ricos rollitos miren nada más como ha quedado este quesito derretido ¿a poco no se te antoja una buena mordida? y bueno muchas gracias por haber llegado hasta el final espero que te haya gustado mucho este vídeo nos vemos hasta la vista chao 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 chao